Saludos, les habla el congresista José Serrano del Bronx, New York, aquí en Washington, para enviarle un saludo a todos los que participan el día de hoy en Boricua Ahora Es, y este gran programa que va a ser para tratar el tema del colonialismo en Puerto Rico. Hoy observamos, algunos quizás celebran, 520 años de colonialismo, primero con los españoles, después con el gobierno de los Estados Unidos. Durante esos 520 años, estoy seguro que muchos pueden argumentar que han habido cosas positivas, otros que han habido cosas negativas, y quizás las dos son verdades. Pero lo que es cierto es que el colonialismo no es saludable. No es saludable para los Estados Unidos, no es saludable para Puerto Rico. El colonialismo no es necesario ni es saludable. Por eso me uno a ustedes en el día de hoy en pedir un fin al colonialismo en Puerto Rico. Y quiero estar claro, yo respaldo cualquier movimiento, cualquier grupo, cualquier individuo que esté en contra del colonialismo, sea la opción que quiera. Yo respaldo el movimiento independentista, respaldo el movimiento soberanista, y respaldo el movimiento estadista. Muchos dirían, bueno, Serrano no se quiere declarar. No, es que yo creo que si hemos cometido un error en Puerto Rico, y lo digo con todo respeto y me perdonan si ofendo a alguien, si hemos cometido un error en Puerto Rico por todos estos años, es que nos enfocamos en lo que queremos ser, en vez de enfocarnos toda nuestra energía en contra de la colonia. O sea, primero terminar con la colonia y después entre nosotros, como hermanos y hermanas, podríamos llegar a una decisión de que si queremos ser Estado, que si queremos ser República Independiente o República Asociada. Pero para mí el problema siempre ha sido que tanto energía se pierde enfocado en lo que queremos ser, mientras que más debe ser lo que no debemos de ser y no debemos de ser colonia. El caso mío es quizás único, o quizás es uno de las pocas personas que se encuentran en la situación que yo me encuentro. Yo nací en Mayagüez, Puerto Rico, en el barrio París. Yo vine aquí como un niño. Hablé hasta cierto punto inglés mucho antes de hablar español, o lo manejé antes de manejar el español. Yo considero a los Estados Unidos parte de mi vida, y considero a Puerto Rico parte de mi vida. Un país es donde me crié, un país que adoro, el otro país es mi patria, que siempre estará en mi corazón y por la cual doy todas mis energías. Pero creo que ya es tiempo que el país donde yo viva haga una decisión de cómo quiere tratar a mi patria. Y yo creo que esa decisión ya se hizo. El pasado noviembre, el pueblo de Puerto Rico habló, y habló en mi opinión claramente, y dijo que estaba en contra, en contra de la colonia, que no quería más ser colonia de los Estados Unidos, y que quería un cambio. Ese cambio se ha ignorado en Washington hasta cierto punto, y se ha ignorado en Puerto Rico hasta cierto punto. Y creo que en el día de hoy, Borico ahora es, el doctor Ricardo Rosselló y otras personas pueden, pueden revivir este tema a un nivel donde podamos exigirle a los Estados Unidos que se llegue a una conclusión. Y quiero tomar esta oportunidad para felicitar y darle mis congratulations al doctor Ricardo Rosselló, una persona que conozco, un amigo mío, por la labor que está haciendo en el día de hoy en Puerto Rico. No puedo estar con ustedes en persona, estoy en Washington, aquí también voy a participar en una actividad que lleva a cabo el comisionado residente Pedro Puebloisi a favor de terminar con el colonialismo. Y creo que es muy importante seguir este tema. Así que pueden seguir contando conmigo. José Serrano siempre será una voz clara en decirle, en voz alta, no al colonialismo. Yo no quiero que el país donde yo nací sea colonia de ningún país. Tampoco quiero que el país donde yo me crié y donde vivo, y donde vivieron mis padres, que en paz descanse, que ese país tenga colonias en el Caribe o en ninguna otra parte del mundo. O sea que yo me encuentro en una situación clara, no al colonialismo. Y en el día de hoy les doy las gracias a ustedes por todo lo que están logrando y cuenten conmigo. Yo seguiré siendo parte de ese movimiento que termina con la colonia y que dice que la colonia no es saludable para Puerto Rico y no es saludable para los Estados Unidos. 520 años, incluyendo el tiempo con los españoles, es un insulto a la dignidad del ser humano. Y yo, como puertorriqueño, me uno a ustedes en el día de hoy, como mayagüezano, me uno a ustedes en el día de hoy, como nillo riqueño, me uno a ustedes en el día de hoy para decir no más a la colonia. Muchas gracias y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.